En este tutorial te enseñaremos cómo hacer un llavero con cuentas de madera. Necesitaremos algunas cuentas de madera grandes. Ten a la mano papel para colocar las cuentas de madera. Ensarta una cuenta y átala con un nudo. Ahora vamos a colorear las cuentas. Usaremos un cordón para hacerlo más fácil. Mezcla algún color con blanco. Las capas pueden ser disparejas. Experimenta con la cantidad de pintura para resultados interesantes. Escogimos acrílico porque es permanente y le da una capa muy sutil a las cuentas. Es tiempo para la tercera y última cuenta. Escoge un color que combine. Retira el cordón para trabajar los bordes alrededor del agujero de la cuenta. Listo. Deja que las cuentas se sequen por completo. Ahora toma un cordón de ante. Ata un nudo al final. Ensarta las cuentas pintadas. Ahora asegura el aro metálico del llavero con un nudo. Solo inserta tu llave en el aro metálico. Con un llavero de cuentas como este, tus llaves lucirán increíbles y no tendrás problema en encontrarlas. Suscríbete a nuestro canal, deja tus comentarios y comparte tus fotos si te animas a realizar este proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!